qué fue cómo están ustedes muchachos buenos días me levanté temprano como les dije para reaccionar a la pm bueno pnc 2024 sólo que vamos a estar viendo este vídeo vamos a estar viendo en un solo vídeo vamos a estar viendo el día número 2 completo arruinense que este torneo es de tres días de pochi de pc para los que vienen a este vídeo pensando que es de pochi móvil es de pochi de pc un torneo que nos está mostrando lo difícil que es y lo competitivo que es jugar en una computadora así que bueno sólo que vamos a estar viendo por aquí eso es una pequeña introducción que creo que les gustaría mucho que le expliquen lo que es que es lo que vamos a estar viendo por aquí entonces no sé de lo que están hablando los muchachos aquí pero bueno estamos viendo la tabla como quedó el primer día no tenemos a los eeuu en primer lugar con 70 puntos y corea tenemos en segundo lugar con 66 a alemania o germany como ustedes le quieran decir tiene 50 puntos en la tercera posición y se fijan que cerca están los demás con los punticos así que el primer día no significó mucho pero bueno fue un comienzo y vamos a ver entonces cómo termina este segundo día no vamos a ver el de esto completo obvio yo voy a estar escribiendo para donde veamos peleas y eso bueno salud al piso ahora por chris germany anda buscando punticos desde temprano y contra corea se le va a ser muy difícil excelente en esta ocasión lo tumban desde temprano de cual manera está bastante lejos y va a ser el encargado de ir a prohibir aplicar aquí las acciones de resurrección bastante cerca si no le ponen un tiro a inox va a poder revivir sin mayores preocupaciones buenos días desde colombia rojo australia temprano de australia temprano buscando aquí para acá amigo este este año me ha pegado la edad más que nunca se retira yo creo que se va a retirar aquí australia yo no creo que vaya a buscar peleas porque es que está bien complicada la cosa vamos a ver si australia se va a pelear aquí con brasil si no se va a pelear con brasil entonces lo movemos o no está llenar el kingdom o no está llenar el equipo de argentina por ahora argentina está teniendo pequeños disparos desde el otro lado del mapa con china y su equipo con australia buena luego colega entonces que baja y por supuesto confirma un puntito entonces a los muchachos de china taipei que suman el primer punto y es que claro llevamos 16 minutos y ha habido poca uy papá comenzó esto no ojo cánaga se metieron en un sándwich se metieron en una pelea que yo no creo que vayan a terminar aquí esta pelea que estamos viendo son como que así al comienzo no desde alejitos así que vamos a ver cómo termina esto y si no pasa nada vamos a a esquipiar y a mover para la próxima phase a ver qué pasa ok ahí no va a pasar nada vamos a ver si aquí los chicos de turquia uff vamos a ver si hay un buen prefire uff pero corea anda buscando kills corea anda buscando kills y lo está consiguiendo ahora mismo Ojo, mira, ustedes ven que rápido pasan de asiento, loco Ustedes ven que rápido pasan de asiento Se están peleando mucho, pero bueno, vamos para abajo Vamos para el final de la partida Uy, está lloviendo aquí ya El phase número 6, pero aquí no va a pasar nada Ok, vamos a dejarlo aquí Noruega, Tailandia y Argentina Vamos a ver si Argentina, si Latam consigue su primer chicken dinner Creo que mi cámara la voy a poner para el otro lado Pero bueno, Argentina ahí está debajo de mi cámara Se la muevo ahí Pero que me gustaría que vieran los nombres de los equipos ahí abajo que estamos viendo Uy, se escucha, se escucha yo creo que la lluvia en mi micro Está lloviendo fuerte, loco Argentina ahí tiene que montar una presión correcta sobre Noruega Se tardó demasiado en buscar esta pelea y ahora se encuentra en un sanduchito interesante Porque ambos equipos lo tienen para presionar Así que Argentina no se puede enfocar en un solo equipo Espectro buscando acá los piritos sobre Draftkin Lo logran visualizar a Espectro, pero no consigue la baja James que consigue la de Emi Consigue el primer descuento y ahora sí James va para adelante señores Noruega presionando Ya sabe dónde está el segundo James que va a subir, va a escalar, va a escalar Lo consigue a Silsen Lo termina tumbando Silsen en el piso Busca la confirmación Lo terminan tumbando al Pipa También va a caer Loco, no entiendo por qué ese mando escuchó aquí Uff Wow, loco, Argentina no hizo nada, loco No hizo ni una verga Se metieron un sándwich Y no pudieron terminar ahí la pelea, loco Y ahora le pone presión a los chicos de Noruega Un poco apretado La Eriks que conecta sobre Tekkers Se lleva a la primera James con la presión sobre Floki Loco, mire qué rápido puchan estos tigres Loco, qué precisión, qué precisión Uff El que apunta primero, ese es el que gana, eh Recúdense que este torneo es en primera persona Todos estos torneos de PC son en primera persona Vamos a ver, creo que quedan dos Hay uno parando El otro está peleando Ok, pararon a uno Pararon a uno Y se curaron completamente Mientras ese man le estaba dando cover Que, oye Lo jugaron perfectamente, loco Lo jugó perfectamente Tailandia gana la primera partida Vamos para la segunda Muy bien, ¿eh? Se mantiene un poquito De desventaja, eh Alemania Queda con dos, mi querido Saikon Así que Un poquito ahí con eso Pero tú lo mencionabas Dos, cuatro horas Y Min Le saca un punto Tailandia que quedaba eliminado Pero ojo Si Min queda eliminado No he visto resultados Y nada de eso Esto lo estoy viendo Es como dos minutos Tres minutos Después que se haya acabado El torneo del día Y bueno La zona viene cerrando aquí a Corea A Alemania Y Canadá Así que Vietnam Tiene que buscar la manera de entrar Y la única manera que yo pienso Es puchándole a Canadá O puchándole a Germany Y Corea no coge esa Robándose las kills Y tercereando Así que Está complicada esta partida En realidad Puede ser para quien sea Literalmente Pero Vietnam Es que está En el peor spot Ahora mismo Porque yo creo que Donde hay más zona Es campo abierto De aquel lado Ellos tienen que irse Por la parte de afuera Por el murito Si ellos quieren hacer algo Pero van a tener que Splitearse Para controlar a Corea ¡Miren esto! ¡Mira eso! Yo no sabía que se podía Hacer esa mierda Mira, mira El puch A quien le Uy, le pucharon a Germany Le pucharon a Germany Vamos a ver Canadá va a venir Canadá Son los demás Que tienen tres jugadoras Y ahí va Canadá Y Corea También va a puchar Wow, loco Y así de rápido Elimina esos dos A Vietnam Y es Canadá Contra Corea Tres versus tres Se fue con 11 eliminaciones Vietnam Pero se quedan en la Se quedan en la sexta posición Loco Está bien Un comienzo Para la segunda partida No, y lo que tienen Recursos Canadá Fíjate Granadas Los sumos O sea Los sumos Específicamente Las flash Tienen un montón Molotov Tienen dos Una sola granada Pero tienen muchos Recursos Para poder moverse Y creo que eso también Podría beneficiarles Así que Vamos a ver Yo creo que yo me voy Con Corea Mi gente Yo me voy con Corea Yo no sé por qué Pero aquí Corea Es bueno Corea Corea anda jugando Excelentemente Brother Y más Tiene 50 kills No Loco Ese man Tiene 50 kills En este torneo Apenas estamos El segundo día No Eso Eso no puede ser Cierto Eso tiene que ser El equipo Le pueden volar las ideas Así que hay que tener cuidado Sobre todo Seúl Que ha ganado Un buen posicionamiento Que viene muy muy bien Tres eliminaciones Seúl Seis para la escuadra De Corea Es una locura Corea Si se lleva esta victoria Andá a agarrarlo Está muy Pero muy alejado De todo el mundo 89 puntos Ya tiene Corea Todavía le quedan Tres puntitos Ahí Por Eliminaciones Y también le quedan Cuatro extras Y esta es apenas La segunda partida Todavía quedan Cuatro en este día Están posicionando Ahí Ya colocando Algunas defensas En caso de que La zona saque El complejo Por completo Mira Seu es bastante bueno Mi gente Para el estar En campo abierto Sabiendo que Él poniendo Una barrera Ahí afuera Le va a dar Ubicación De donde se encuentra Y como quiera Decide quedarse ahí Uff Se va a bajar Se va a bajar Se bajó Eh ¿Qué clase de deto Puesta con un Loco literal ¿Qué clase de deto Le metieron ahí? ¡Ojo! El Enoquiano canadiense Es que sí pega En este multiverso Oye El Enoquiano canadiense En este multiverso Enoquiano pega En este multiverso Está potente Y fíjate Cuánta maldad Mi corazón Yo lo quiero Casi lo tumbaron Le están buscando Todos los puntos Posibles Para tumbarse A canadá Y bueno Ya tumbaron El primero ¿Eso significa push? Eso significa push Ellos tienen Mucha de esto Tienen que comenzar A tirar granadas Tienen que tratar De evitar Que vayan No No puede Otro Loco Pero que le fallan Todas las balas Loco No Es que Corea Corea demasiado fuerte Loco Corea va a ganar Esta mierda Corea va a ganar Esta mierda Loco Mira como lo dejan A un tiro Con una por tres Loco Bellis La de esto Hablamos ahorita Mi loco Corea demasiado duro Tercera partida Muchachos Vamos a darle Un poquito Más para adelante Esta es El face Número 6 Vamos a ver Vamos a ver Queda Estados Unidos Un solo jugador Turquia Con cuatro Japón Con tres Argentina Con tres Lo estoy viendo A finales De partida Pero no No hace mucho Estados Unidos Acaba de ser eliminado Y United Kingdom Estos son los equipos Que quedan En esta Tercera partida Vamos a ver Yo quiero que Que la tan se vayan Que sea con una Con una Winner Winner Chicken Dinner En este torneo Loco Que no veo No veo Argentina Todavía se tiene que Adentrarse A la zona segura Mañana muchachos Yo voy a estar Reaccionando a esto Pero en la tarde Ok Voy a hacer un stream Y voy a estar Reaccionando a esto En la tarde Porque no voy a estar aquí Yo voy a salir hoy Más tarde Y Regreso mañana Así que Bueno Bueno Japón Están buscando Ya entrando A zona ¿Verdad? Acercándose un poquito Hasta dentro De la zona segura No dejo Altar de todos De estos templos Y Utilizando un poco Las piedras Para la cobertura La gente del Reino Unido Parte Se acerca Se conectan también Un par de coberturas Y atención Y atención Porque el Reino Unido Contaba con 14 Lo va a tumbar Lo va a tumbar Vamos a ver Quien lo va apuchando Va apuchar esto Va apuchar Va apuchar No Que mal push Le hicieron a Japón Otro más al piso Efe Loco Efe Ellos decidieron Ya apuchar A un equipo Que está fuera de zona Loco Como que ¿Dónde en tu sentido común Tú vas a hacer eso Loco Ellos querían limpiar Su derecha Pero no era necesario Turquia Iba a hacer eso Por ellos Pero bueno A veces que A veces que no funcionan Las cosas como ustedes quieren Y bueno Le echaron al último jugador Aquí de Japón No se da cuenta No tiene ni el arma En la mano Y bueno GG para ese Ah pero lo ayudaron Por la espalda Japón Eliminado Un solo jugador De United Kingdom Y bueno Le vienen a puchar Y aquí se viene acabando La tercera partida Lo que es que perdió Todos sus jugadores Con ese push Y Argentina Todavía no nos dan Winner winner chicken dinner Loco Que pedo Vamos para la cuarta Corea Acaba de ser eliminados De primeros Ojo con esto Como va a terminar Esta tabla Vamos a ver Pelita aquí Pelita aquí Vamos a ver China China Contra los Estados Unidos Tres Contra dos No que diga Tailandia Esta es Tailandia Bueno no Tiene un sándwich aquí No Que clase de granada Le metieron aquí Y si vaya a revivir Le van a meter otra La segunda Atención Que se viene La granada BZ Se tiene que curar Oh my god Loco Este man está en el infierno Ahí dentro No Uy llegó justo a tiempo Pero si le tiraron Otra granada No se retiraron Lo van a poder parar Me interesa Los Estados Unidos Tiene que ganar esta partida No puede dejar que dos mancos Ahí vengan y le arruinen La vida Loco Ojo le toman uno a la china Loco pero Yo iba a decir Que malo ese tipo Eh Wow Loco United States Los Estados Unidos Se metió en el medio Loco Y la va a ganar Tailandia Loco La de esto Se jodió Ojo No 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 Si señor Y solamente queda un chino Solamente queda a mi Ay 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 Decime que si Decime que si Argentina se la va a llevar Por fin Por fin Argentina Nos da Un winner Winner Chicken Tiene Primero que Brasil Wow Muy bien Loco Muy bien Muy bien Carajo Eso, guacho Buena, buena, carajo Mira todo ese equipo Mira todo ese equipo entrando a Sauna Loca Vamos a darle suavecito Que yo sé que se va a armar un lío por aquí Me parece que no Creía que se iba a armar algo ahí Desde lejos, no me interesa Mientras que no tenga un rifle ahí de uno No me interesa Ojo con esto Tailandia nuevamente contra los Estados Unidos Ojo Ahí, comenzaron las granadas No la tira al mismo lugar Ojo, otra más y lo tumba Bueno, van cruzando Ay no Wow, loco Usó la cegadora, loco Qué push Ni más bacano lo hicieron aquí a los Estados Unidos ¿Queda uno? Buena Buena, carajo Buena, carajo Buena, carajo Pero le Le remate Diablo, loco Qué pelea que terminó ahí en pérdida Se toparon con la bestia estadounidense Loco, literal Vamos a ver a Australia ahora Qué va a hacer Quiero ver a Australia ahí peleando Vamos a ver si lo hace contra China Australia Un equipo que yo creía que iba a ser un poquito mejor Loco Así que bueno Vamos a ver Esta es la Quinta partida ¿No? Vimos la cuarta partida Cuando ganó Argentina O creo que este la Sí, este la cuarta O la tercera O la quinta No me acuerdo ¿Ojo? Lo digo porque son seis partidas por día Y bueno Ya vamos para la número 11 Esas son Más Las 6 de ayer Uhhh Se la están haciendo Germany es un muy buen equipo Se la está haciendo bien bonito aquí A United Kingdom Aprovechando bien la altura Los muchachos No dejando que nada Se les pegue Y cuidado porque Ahora Argentina Empieza a clavar mira Por fuera de zona ¿No? Todo lo que va a venir Por la parte sureste Está Reino Unido Está Kickstar En representación de Estados Unidos Está Alemania también Argentina está clavando mira Sobre todo ese sector Sin descubrir La posición de Indonesia Empiezan a dividirse los roles Esa de estos ¿Quién fue que la tiró? Fue el man de Germany Casi lo tumba loco El pano de ahí adentro La tiró perfecta Ooooo No Y tumban a Tiggleton Loco Chilles No Mal push Para el lobby a Australia Wow No le está yendo bien A los chicos De Australia En este torneo Acaban de venir De un campeonato Acaban de ganar La World Cup So que esto no No es mucho Pero obviamente Otro título Pero muy importante Que se lo da a su país Y todavía con Argentina Y con Brasil En pelea Esta es la quinta Esa es la quinta Vamos a ver Como termina esto Ojo La de esto Que le metió Loco Este torneo Es una locura Loco Esto de PugGPC Es una locura Hermano Se fue eliminado Estados Unidos Mi gente Por eso es que PugG Móvil PugGPC Siempre va a estar En la ecuación Por cosas de que Es esports Es un juego esports Y por eso siempre Lo vamos a tener aquí En el competitivo Llegó suavecito Voy a parar a su compañero Vamos a ver Vamos a verlo Un poquito al frente Bueno Sexta Sexta zona Aquí creo que Lo vamos a dejar Ojo 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 Ese malo Que pega Loco Que duro juega Ese y más Que duro juega Loco Ojo Brasil no nos ha dado Un chicken dinner Todavía Me interesa Me interesa Argentina ya nos dio Uno Están subiendo de posición En la posición Número noveno Le pasó a Australia Un equipazo Y Brasil también Bien que Brasil Andaba por arriba Pero bueno Ahora le van a llegar Aquí a Brasil Se metieron un hoyo Aquí No Malo 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 Lo están cubriendo Lo están cubriendo Lo están cubriendo Aquí a Brasil No La mano se la tiró Pero para que lo mataran La cara La cara de disilusión De Brasil Ahora mismo Es increíble Pero como que Ellos saben que necesitan Mucho trabajo Vietnam le va a llegar Aquí a Noriega Y Noriega No se está dando Ni de cuenta Le está llegando Por arribita China Se va a encontrar Con China Vietnam Vamos a ver Vietnam Uy loco Esta partida Yo creo que va a ser De Vietnam Si no este Vietnam Yo creo que va a ser Vamos a ver Que posición Como si restos Vamos a ver Para donde se va La octava zona Le van a puchar Aquí a China Así que Si no pierden Un jugador Lo veo bien Uy la de esto Es perfecta Loco Perfecta Lo que está jugando Aquí China A mi Argentina Brother Ah Japón Contra Argentina Loco No Vietnam Piqueo ahí Mal piqueado Sigue castigando 10 eliminaciones 6 Le termina dando Jimas Que sigue sumando Jimas está Pero on fire En esta partida Increíble Yo creo que Vietnam Fue uno de los ingresos Más trabajados Empezaron ahí Limpiando A Brasil A ver Vamos a ver Japón Y son tres equipos Japón tiene que pelear Con Vietnam Y Argentina Tiene que venir Por la espalda Para que ellos Puedan ahí Tú sabes Mandar para el lobby Dice Japón Pero vamos a ver Vamos a ver Que van a tener que pelear Contra 5 Ahora mismo Mami No contra 5 Contra Tienen que pelear Contra 7 Los chicos de Japón Tienen que pelear Con Vietnam Primero Y tienen a Argentina O le van a pelear Aquí entre los dos equipos A Vietnam No Cuidado Argentina Uy No lo tumba Como no lo tumba Loco Vamos Tranquilcita Ahí Uy La de estos Esa de estos Va muy bien No me gusta Ok Japón Está aprovechando Esta oportunidad Loco Y le va a comenzar A tumbar gente Desde lejos Ahí a Argentina Espero que no Espero que no Japón Le está llegando Por la espalda Aquí a Argentina No me gusta esto Loco No me gusta esto Wow Loco La de estos Dejimas 7 kills Para este Para este Tendrá canal De youtube Ese man Se le nota Que es duro Se lo va a llevar 3-3-1 Y ese Tipo loco Himas Me está dando Un miedo Increíble Todavía está en zona Me preocupa Me preocupa Himas Que puede llegar A ser el juez En lo que es Esta teamfight Hasta el momento No está Está ahí en el medio Clavando mira Para un lado Y para el otro Ay no Japón Le llegó aquí A Argentina Sigue Himas Acá tratando De agarrar El flanco A Argentina Oh Buena Todavía Himas Le está dando Problema Le está dando Problema Aquí A Japón Me gusta Se fue Himas Se fue Himas Argentina Papá Me da Back to back Chicken dinner Me da Back to back Chicken dinner Pero no voy a hablar Muy temprano Cualquier cosa puede pasar A Japón Muy buen jugador Muy buen jugador Tiene Uf Uf Papá Otro chicken dinner De Argentina Papá Otro chicken dinner De Argentina Vamos 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 Buena papá Winner Winner Chicken dinner Back to back Argentina Que Eso Que necesita Argentina Ahora mismo Para subir A un primer lugar Uf Puntos Con cojones Que duro Vamos Por la última Vamos a ver El end zone De esta partida Ya que Ok Estamos viendo Australia Por primera vez Brasil Por primera vez Y China Por primera vez En un end zone A final de esta partida Tenemos a Australia China Y Brasil Ahora si Vamos a ver De que están hechos Está difícil De que Australia Pueda subir Y ganar este torneo Ya Solamente Falta un día Como están jugando Los demás equipos Lo veo muy difícil Tienen que entrar En El nivel Dios Para poder hacer algo ¿Qué le están tirando? Loco La de esto Le ganó China Para el lobby Oh Le llegó Kraken No sabe No sabe No sabe Ni a quién Tirarle Si se da Cuenta Australia De que ese man Está ahí Este man No tumbó A uno Loco No se da No se dan Cuenta Loco Que tiene Un jugador Ahí al lado Otra más Ahora si se Dien cuenta Le llegó Brasil Sin darse cuenta Loco Australia Pero vamos Vamos Que me den El chicken dinner Loco Ya Australia No va a ganar El torneo Entonces que Me lo eliminen Que me lo eliminen Entonces Aunque sea Que me den Un chicken dinner Ya ellos Se fueron Tienen un premio Ya de este año Australia Así que me gustaría Ver a A Brasil Aunque sea Ganar una partida Una partida No es lo único Que yo le pido Una partida Y ojo Que también Estoy apoyando Australia Uff Flot Al piso Solamente queda Monty Y Tiggleton Y esto es lo que yo decía Cuidado con Ming Cuidado con China Que viene acercándose Poco a poco Y podría llegar A ser la maldad A la distancia Ay, 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 ay Ming Apunta para Australia Querido Apunta para Australia Ming Por favor Te lo pido No seas malo Mirá que Esta tiene que ser De Brasil Alguien que se dé cuenta Ahí está Ahí lo vieron Monty lo vio Muy bien Ahí está Monty lo tiene en la mira Bueno Me sirve Me sirve Porque Ya se empieza a mover Crack en el humo Que se va a disipar En cualquier momento Sí, no, ya China China está jodido Ellos saben exactamente Dónde se encuentra Ese jugador de China Ya Monty vio De parte del equipo de Australia Monty acaba de ver El jugador de China Entonces ya se manó A poder salir Ahí la zona Se lo va a comer Y de Brasil No estoy seguro Porque Y FP1 No quiere salir De esa casa Y ya está Fuera de zona Ya está Fuera de zona Va a entrar Poco a poco Creo Tiene que tener Mucho cuidado Para ver Qué pasa con esto El último círculo Y Min Que sigue ahí Agazapado Ya igualmente Hizo bastante La partida Cinco eliminaciones Lo que podría llegar A ser un tercer lugar Para el equipo chino Porque Float Ya también lo tiene En la mira Min Que va Ahí lentamente Se le empiezan A acabar los recursos Brasil que todavía Tiene cuatro detos Las tiene que empezar A revolver ahora mismo Para arriba Muchachos Vamos El humo Ahí lo vieron Al de China Eliminado Y G's Se la lleva Monty Esto es cuatro Besos tres Y mira cómo va Brasil Le va a agarrar por la derecha Le va a agarrar por la derecha No Brasil tiene la altura Mira cómo llega El primer al piso El primer al piso Dos al piso ¿Qué se hizo ese man Brother? Brasil se lleva la última De este segundo día Loco Buenarda 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 Vamos a la tabla ahora Esto es la match De la partida Ahora vamos a ver La tabla total La tabla general Muchachos Estamos viendo aquí Mi cámara Estamos viendo a Corea En primer lugar Con 111 puntos No está nada lejos De los Estados Unidos Y de Tailandia Y de Vietnam Menos Lo que se trata Del segundo Tercero Y cuarta posición Le pueden llegar A ese primer lugar Pero ojito Pero ojito con Argentina Ojito con Argentina Que Argentina Tuvo un excelente Segundo día Para venir como De la antepenúltima Posición O algo así Lo que Pasarle a todo Hermondazo Cualquier cosa Puede pasar Así se ve la tabla Muchachos Vamos a ver Qué nos trae Este tercer día Como les dije Yo voy a estar reaccionando Ya después que el torneo Se acabe Voy a tratar De no espolearme Para nada Pero si les gustó Esta reacción Muchachos A este segundo día De la PNC 2024 Dejen su like Díganme Qué ustedes piensan De estos equipos De estos jugadores Si alguien se conoce Algunos de los canales De YouTube De estos jugadores Que estamos viendo acá De Monty De jugadores de Australia De los chicos de Brasil De Argentina De China De Vietnam De Corea Tailandia De los Estados Unidos Si alguien conoce El canal de ellos Por favor Me lo deja dicho De abajo en los comentarios Para yo hacerle reacción Ya después que se acabe El torneo Y ya será Hasta la próxima Se me cuida mucho Que mi Dios me los bendiga Peace out